La Guardia Civil Estatal en Río Verde enfrentó a civiles armados que viajaban hasta en tres vehículos y logró el aseguramiento de un fusil de asalto en un vehículo que abandonaron los sicarios. El elegido Puente del Carmen informó la Secretaría de Seguridad. Este lunes, tras el reporte de hombres armados en distintos puntos de la ciudad en Río Verde y Ciudad Fernández, los policías se desplegaron por los alrededores, teniendo contacto con los ocupantes de tres vehículos, quienes al notar la presencia policíaca efectuaron detonaciones de armas de fuego, misma que fue repelida por los agentes estatales, que salieron ilesos. Al verse superados en fuerza, los civiles armados huyeron, dejando un vehículo abandonado en el elegido Puente del Carmen. Se trata de una unidad marca Volkswagen tipo Passat color gris, modelo 2002, con placas de esta entidad, presentando impactos de proyectil de arma de fuego en su carrocería, además del vidrio del lado derecho. En el interior de la unidad, los agentes estatales apreciaron un arma de fuego larga tipo fusil de asalto calibre .223, así como un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles, quedando a disposición de la Fiscalía General de la República. En este sentido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que hay que velar por la integridad de las familias potosinas y por ello exhortó a la población a reportar cualquier emergencia a 911 y denuncia anónima al 0.89. Para Noticieros Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas.